Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una transmisión más de TV4 desde la quincuagésima edición del Festival Internacional Cervantino. En esta ocasión, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, conocido como CEPRODAC, presenta un gran y sentido homenaje al maestro Mario Lavista. Precisamente, su hija Claudia Lavista se dio a la tarea de colaborar con una buena cantidad de expertos, quienes presentan en esta participación muy especial y entrañable, en conjunto con el Cuarteto Luz Sonora, un homenaje que todos debemos presenciar y además guardar en nuestros recuerdos. ¿Qué les parece si ahora los dejamos con esta magnífica presentación y los vemos en un momento? Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Tercera Llamada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De esta manera, el Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRO DAC y el Cuarteto Luz Sonora rinden un merecido homenaje a la memoria del Maestro Mario Lavista. Gracias. Agradecemos a su hija Claudia Lavista y a todo el equipo de colaboradores que se dieron a la tarea de presentarnos estos magníficos recuerdos en compañía de la memoria de uno de los más grandes compositores mexicanos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión y aprovechamos también para saludar a nuestros colegas de la red de televisoras educativas y culturales de México quienes se unen a la señal de TV4 para llevar estos espectáculos hasta sus hogares. Mi nombre es Tania Preciado y yo los veo con mucho gusto. A la próxima. Gobierno de México. Gobierno del Estado. Gobierno de México.